Gracias, muy buenos días. Primero, por supuesto, darles la bienvenida a todas y a todos nuestros legisladores que están aquí presentes el día de hoy, particularmente cuando tengo oportunidad de reunirme con nuestros legisladores locales. De nueva cuenta, celebro que haya un número importante de mujeres legisladoras acompañándonos. Eso habla de la congruencia de nuestro partido y del compromiso que tenemos en favor de las mujeres. Me da mucho gusto recibirlos a todos ustedes aquí esta mañana. Saludar, por supuesto, la presencia de nuestros senadores, que son anfitriones el día de hoy, de nuestro coordinador, del senador Isidro Pedraza, que además él ha sido promotor particular de la celebración de este evento. Y bueno, pues nuestras compañeras legisladoras que también están aquí presentes. Están también integrantes de nuestro comité ejecutivo, que nos están acompañando. La compañera Maritema, que está aquí presente, cargada de alianzas. Nuestra compañera Vero Piña, ¿dónde está aquí? Vero Juárez Piña, que aquí está presente con nosotros. Y bueno, de fondo lo importante es abrir el espacio para poder platicar con ustedes el importante papel que nuestro partido ha venido desempeñando, pero que seguramente lo va a seguir haciendo en los próximos días. Ustedes saben que venimos de remontar una crisis importante al interior de nuestro partido, que muchos trabajaron para que que fuera mal al PP dentro y fuera del partido. Hubo apuestas, hubo quienes ya nos habían comprado nuestra caja de muerte, nuestro espacio ahí en no sé dónde, porque daban por enterrado a nuestro partido, pero además, de verdad que lamentablemente veíamos trabajando a varios para que así fuera. Pero yo lo digo de verdad, convencida, se quedaron con las ganas, porque eso por lo pronto no se ve que vaya a suceder en este momento. Sabemos que lo que estamos haciendo tiene enojados a muchos, porque lejos de lo que presagiaron contra todo pronóstico, el PRD está de nueva cuenta siendo promotor, siendo impulsor de la posibilidad de cambio de rumbo en nuestro país. No solamente hoy tenemos la posibilidad de ganar la presidencia de la República, digan lo que digan, aunque nos quieran seguir colocando como... ¿Para qué les listo todas las cosas que siguen señalando muchos de nuestros detractores? Que si vamos a la cola, que lo hacemos porque queremos ganar. Pues diría el clásico, haya sido como haya sido, hoy se habla del PRD como la verdadera posibilidad, no solo de ganar la presidencia de la República, de eso no hay duda, ahí están las mediciones que no son nuestras, pero que todas esas mediciones, por lo menos las más conservadoras, nos ponen en una posibilidad de elección a tercios. Es decir, igual puede ganar Morena, igual puede ganar el PRI, igual puede ganar el candidato, la candidata del Frente Ciudadano por México. Entonces, quiere decir que ahí estamos presentes, quiere decir que vamos bien, pero también quiere decir que se nos van a seguir viniendo tiempos difíciles, porque los que ya se trotaban las manos, los que ya se veían en las boletas, solamente yendo como los únicos dos a la elección, pues no es casualidad que hoy, tanto para Morena como para el PRI, el enemigo a vencer sea el Frente Ciudadano, porque en la mañana nos ataca el PRI y en la tarde nos ataca Morena y todo el día están viendo la forma de quitar de en medio al frente. Esto no es casualidad y también es cierto, esto no es personal, porque aquí no hay pleitos personales con nadie, o por lo menos de nuestra parte no. Esto es un asunto de números, esto es un asunto de posibilidades reales. Por eso también lo decimos abiertamente, algunos que ya habían pensado la posibilidad de irse o que ya se habían ido, ahora nos están planteando la posibilidad de regresar, porque siempre no nos vemos tan desahuciados. E incluso algunos de Morena están planteando venir a formar parte de este Frente. En nuestro pasado Consejo Nacional, ahí dimos constancia de un grupo importante de compañeros de Hidalgo, de Querétaro, de Oaxaca, de, no recuerdo que tantos lugares, llegaron a anunciarnos su adhesión de Tabasco, a anunciarnos su adhesión al Frente, y bueno, es parte de lo que estamos construyendo, de lo que estamos impulsando. No lo hacemos con ese objetivo, pero de manera colateral, pues, este crecimiento y este impulso que estamos teniendo nos permite traer estas condiciones. La idea que tenemos con el Frente es buscar trascender a una coalición electoral general que nos permita ir juntos a la Presidencia de la República, pero que también nos permite replicar este ejercicio en otras candidaturas, las nueve por lo pronto que van a ir a buscar repetir el triunfo, o ganar de nueva cuenta en entidades donde ya gobernamos, pero también en aquellas donde no estamos gobernando, pero que juntos con los otros partidos podemos encabezcar de manera muy conveniente la candidatura. Entonces, vamos a buscar que esa coalición electoral sea general, que se pueda replicar para el Senado, que se pueda replicar para la Diputación Federal, local, en todos estos ámbitos, y para eso es muy importante, y ese es el objetivo además de esta reunión, compartir con ustedes cuáles son las tres etapas que nos hemos autoimpuesto al interior del Frente Ciudadano por México para lograr el éxito en esta tarea. Primera etapa, ustedes seguramente lo han escuchado, el registro. Buscar la posibilidad de nuestro registro, ya lo tenemos, el 5 de septiembre formalizamos el registro del Frente Ciudadano. Recuerden que fue el mismo día que apenas nos habíamos registrado, logramos ganar esta primera batalla, que fue sacar de la agenda de prioridades la designación automática del Fiscal General de la República, fue el 5 de septiembre. Segunda etapa, después de la del registro, la conformación del programa, la agenda, explicarle a la gente qué país le proponemos, cómo es que a través del gobierno de coalición, que ya está establecido en la Constitución, proponemos cambiar el rumbo del país. ¿Qué proponemos y cómo sí es posible que se junten los distintos? Porque muchos nos quieren convencer de esta disputa que nos quieren llevar a aceptar que es una disputa ideológica. Lo acaba de decir Krause, ahora que instaló y inauguró nuestro primer foro, él dijo claramente que no se trataba ya de una disputa ideológica, que eso era incluso hasta anacrónico, los problemas que vive el país son muy claros y son los problemas que reconocemos todos. Aquí no hay una ideología, por radical que sea, por distinta que sea, que no reconozca que los problemas del país empiezan por la violencia, la inseguridad, la educación, el desempleo. Todos estos temas rebasan las discusiones ideológicas. Entonces, este programa es muy importante porque nos permite explicarle a la gente cómo sí es posible que nos unamos. Y un tema que es primordial, que nos permite explicar cómo sí nos podemos unir, para qué nos podemos unir, yo insisto en comentarlo, es lo que hicimos para dar marcha atrás al fiscal general de la República, cuando la gente nos pregunte, yo les propongo que veamos este ejemplo como una posibilidad de demostrar en qué casos podemos ir juntos y para qué le sirve esto a la ciudadanía. Esta segunda etapa, que es la del programa, ya la empezamos, empezó el pasado 19 de octubre con la presentación de este foro. Estos foros van a ser varios en diferentes estados de la República, y una característica que también es muy importante comentar con ustedes es que son foros que tienen como objetivo y que además no tienen precedente alguno en los ejercicios que se han hecho parecidos en el país, tienen como objetivo escuchar a los ciudadanos. Por primera vez los partidos fuimos a un evento a estar callados, a escuchar a la gente, a tomar nota de sus propuestas, a oír sus reclamos, sus rechazos, a oír todo lo que consideraron pertinente decirnos y sobre todo a escuchar sus propuestas. Porque lo que confirma el éxito de esta ruta que estamos trazando al interior del frente es que los mejores diagnósticos los tiene la gente, es la que tiene el pulso de lo que está pasando en sus territorios, lo que está pasando en cada uno de los temas, pero lo más gratificante es que cada propuesta, cada problema, perdón, que nos señalaban venía acompañado de una propuesta de solución. La gente no solo trae el pulso de los problemas, sino que además nos dice con claridad y propongo que se resuelva de esta manera. Entonces, bueno, es algo muy enriquecedor, muy positivo. Esa está la segunda etapa. Y la tercera y última etapa es la que está por venir y que tiene como prioridad, como objetivo, el trascender al frente político en una coalición electoral. Esto tiene que ser antes del 13 de diciembre, según las fechas que estableció el INE, y tenemos que registrarnos como una coalición para que esto nos permita con toda legalidad ir juntos a estos partidos a registrar a nuestros candidatos. Una vez que estemos registrados como coalición, tenemos que estar estableciendo ahí el método de selección de nuestros candidatos, particularmente la Presidencia de la República, y tenemos que establecer en qué lugares vamos a ir en coalición. Entonces, es ahí en donde además juega un papel muy importante el trabajo que ustedes puedan realizar. Por eso, yo felicito la oportunidad, lo oportuno, pues, de la celebración de este encuentro, porque nos va a permitir a través de ustedes avanzar en la conformación del programa y en la definición de la coalición a detalle en cada uno de los diferentes distritos. Recuerden que son 3.427 candidaturas las que vamos a definir. Estas candidaturas se tienen que dar con respeto a lo que marca la ley, es decir, tendremos que establecer el criterio de género, tendremos que poner, hacer valer nuestro estatuto, lo que tiene que ver con la cuota de jóvenes, lo que tiene que ver con todos los temas internos nuestros, pero también muy importante recordarles que cuando vamos a coalición prevalece el acuerdo de la coalición por encima del acuerdo individual de cada partido. Entonces, es muy importante que todo esto lo logremos concientizar, que lo logremos transmitir y hay un ingrediente que a mí me da mucho gusto el compartir y plantear también con ustedes para que nos ayuden a encaminarlo y tiene que ver con la congruencia de llamarnos Frente Ciudadano. Nosotros tenemos que abrir candidaturas para los ciudadanos. Hoy, no sé si ya lo vieron, seguramente muchos de ustedes sí, hoy sale un desplegado muy importante que hace un llamado al Frente Ciudadano por México. Ese desplegado es muy importante porque viene filmado por personalidades de la sociedad civil con las que hay que decirlo abiertamente no tenemos ningún acuerdo previo. ¿Qué quiero decir con esto? No es algo acordado, no es una estrategia que hayamos planeado, es verdaderamente la ciudadanía, es verdaderamente personalidades ciudadanas las que se han identificado por su preocupación por sacar adelante al país a partidistas las que nos dicen oigan, nos interesa el Frente Ciudadano, queremos participar en la conformación de su programa, queremos participar en la definición de candidaturas en el método y queremos ser candidatos también del Frente Ciudadano. Esta es una oportunidad enorme enorme que hoy no tiene ningún partido político. Yo no conozco, no vería a esos ciudadanos hablándole al BRIN, no vería a esos ciudadanos hablándole a Morena, muy probablemente tampoco al PRD si fuéramos a título individual, pero esto quiere decir que está siendo acertada la ruta que nos hemos planteado desde el Frente, que la gente nos está creyendo cuando les decimos que es la oportunidad de ponernos partidos al servicio de la ciudadanía. El desplegado de hoy dice claramente si es verdad que ustedes se van a poner al servicio de la ciudadanía, les pedimos estas tres cosas. Entonces, lo digo porque es muy importante que ustedes también en sus localidades ubiquen las voces ciudadanas, ubiquen las posibles candidaturas ciudadanas porque tendremos que ver qué porcentaje de las candidaturas de los partidos del Frente vamos a colocar en manos de ciudadanos que no tengan militancia con ninguno de nuestros partidos. Entonces, me parece que es muy afortunado, es una gran responsabilidad pero también es muy importante la coordinación que podamos tener a partir del trabajo que ustedes realizan. No nos ayuda el hecho de que digamos y hagamos todo este esfuerzo de Frente Ciudadano si nuestros congresos locales no están trabajando de manera coordinada. Si vamos en votaciones diferentes o si incluso llegamos a tener votaciones en contra. No porque no lo podamos hacer sino porque es muy importante es estratégico poner por delante los temas trascendenes. Esto no quiere decir que el PRD va a renunciar a defender los derechos de las mujeres los derechos de la diversidad todos los que son nuestros temas van a seguir siendo nuestros temas sin duda pero es muy importante que en estos momentos pongamos por delante las coincidencias para poder seguir avanzando en el Frente. Es particularmente el llamado que yo quiero hacerles por eso creo que es afortunado este espacio y es muy importante que haya una coordinación de todo el trabajo que podamos estar llevando con nuestro comité con nuestros coordinadores con el partido para que podamos darle esta presencia importante al Frente. concluyo solamente señalando compañeras compañeros el Frente es un esfuerzo de todos es un esfuerzo de los tres partidos en este momento es un esfuerzo ya de ciudadanos ya los ciudadanos están participando y están creyendo en el Frente pero hay que decirlo hemos sido muy responsables en esta afirmación pero tampoco tenemos por qué darle la puerta a la mujer real el papel que el PRD ha jugado para el impulso para la promoción del Frente Ciudadano es fundamental el PRD ha sido protagonista de esta posibilidad hemos actuado con mucha responsabilidad porque tampoco se trata de adjudicarnos ninguna paternidad pero lo digo más que por un asunto de presunción lo digo por un asunto de responsabilidad porque es a nuestros legisladores a los que les corresponde primordialmente la tarea de ir a tocar puertos es a nuestros legisladores a los que les corresponde poner la agenda de coincidencias es a nuestros legisladores a los que les corresponde ir a hacer el cabineo para que todos estos esfuerzos puedan seguir avanzando ese es el papel que hemos jugado no se trata de decir el PRD se cuelga la medalla de nada sino por el contrario al PRD le toca hacer más talacha más trabajo más esfuerzo porque esa es la vocación de nuestro partido ser impulsores del cambio y esa es la responsabilidad que también ustedes tienen en sus manos muchas gracias y de nueva cuenta muchas felicidades por estar aquí gracias gracias